Y hola que tal seres humanos sean bienvenidos a otro video mas gente, hoy vamos a hablar como lo vieron en el titulo de las cosas que no te dicen cuando llegas a mítico o cuando estas por llegar a mítico son cosas muy importantes que es un tema gente que de verdad es muy importante hablarlo y es un tema que me tiene jalto ultimamente, tengo que decirlo asi es un tema que me tiene muy pero que muy jalto lo primero es gente que cuando llegues te daras cuenta de que en mítico hay mas gente mierda de lo que te puedes imaginar y hablo en serio, osea si tu piensas que en leyenda y en épico hay gente mierda eso es porque tu no has llegado a mítico, porque en mítico gente las cosas no van a cambiar que a lo mejor uno piensa, que yo era uno de los que pensaba antes ah no que cuando yo llegue a mítico por lo menos van a salir gente decente van a salir gente que van a jugar bien y van a dar una buena partida en absoluto gente, absolutamente nada que ver osea nada que ver, osea hay mucha gente mierda de mítico y mas cuando estamos jugando solo porque ya si estamos jugando con grupos y tenemos un grupo fijo ya sea en un clan o en lo que sea o un amigo, si ya tu juegas con un amigo las cosas cambian claro pero si cuando estamos jugando solo gente yo no se que es lo que pasa con el emparejamiento de verdad y esto es algo que me tiene un poco alto y volví y repito esto es algo que me tiene alto yo no se que coño pasa con el emparejamiento porque a ver como una persona puede llegar a mítico si no sabe jugar es que yo no me explico eso osea por esa misma razón gente yo he dejado de jugar mucho en clasificatoria porque últimamente como que no tiene ningún pero que ningún tipo de sentido hay un problema muy grande con el emparejamiento que el juego tiene que arreglar el juego se tienen que encargar de eso porque no es posible que si yo llevo porque te otra también gente si tu llevas un historial de partida de dar buena partida de salir MVP en toda la partida porque te ponen con gente que se va a fecar porque te ponen con gente que troll porque te ponen con gente que saca 3.0 en la calificación o sea es que no me cabe en la cabeza porque está pasando eso últimamente y o sea y es que pasa muy constantemente porque si pasara de vez en cuando yo no me quejara pero que esto pasa constantemente gente y esto es algo que ya el juego debería de tomar en cuenta porque es algo que molesta mucho y más con la gente que juega solo pero que sabe jugar porque hay mucha gente que sabe jugar es más me voy más lejos yo he visto gente en épico ojo en épico que juegan mejores que los que están en mítico yo he visto gente en épico que juegan mejores que los que están en mítico y eso es porque simplemente no le gusta jugar clasificatoria o o o o o simplemente le gusta más jugar clásico se quedan en clásico jugando o no juegan muy a menudo pero yo he visto gente en épico en épico tengo amigos en épico que juegan mejores que los que están en mítico ojo con eso yo ahí lo dejo y bueno gente hasta aquí el video de hoy fue un video muy corto pero era lo único que tenía que decir era algo que me estaba molestando últimamente y tenía que desahogarme así que hasta aquí el video de hoy gente espero que les haya gustado no te olvides de suscribirte al canal deja tu like, comenta, comparte dime que te pareció en los comentarios y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el próximo video goodbye